Derechito al vicio, somos RSCine En esta ocasión nos encontramos en la nueva inauguración de la segunda sucursal del sector 2814 Comixerán libros que vas a encontrar en plena calle En plena calle Maipú, a la vuelta de Florida En microcentro, para que te encontres con un montón, pero un montón de mercha De merca como siempre Estos son los fanáticos número uno, ¿no? Los fanáticos número uno del sucucho Odio, acá hay siempre un aniversario, pero poné Para ustedes es el tercero Estamos desde el que se fundó, desde el que se fundó Pero bueno, como vieron también te podés anotar un montón de fanáticos del sucucho Un montón de maníacos de la merca que vas a ver Se llenó, se llenó por completo Pero antes de entrar en el Dungeon Vamos a ver que tienen un montón de Pokémon Un montón de peluches para que vos puedas elegir en la entrada Porque sí, porque estamos en épocas navideñas Porque estamos a cinco días de Navidad Y mirá, entras y es una locura Había una promo, una promo inaugural De un 20% de descuento en toda esta maravillosa merca del manga Y se llenó, loco, se llenó Como ven, hay mucho que ya hemos visto en la primer sucursal Pero acá está llenísimo, duplicado Esto está duplicado, o sea, es el doble de lo que ya veíamos en los videos anteriores Vas a ver Fury, ya se era un ball Vas a ver que muchos mangas en las estanterías están vacíos Porque se los llevaban a dos manos Aprovecharon la promo y se llevaron todo Pero no se preocupen que esto se va a recargar Entramos por un lado y en el centro tenemos lo que es la pila de novedades Tenemos gente para empujar, gente para pasar por encima Pero a los costados tenés todos esos mangas Todos esos cómics Todos esos libros en edición en español y algunas en inglés Y remerillas Remerillas que estaban a precio promocional también Para esta inauguración Vamos a ver que después en el fondo tenías la parte más mergera La parte más pero más heavy Donde se encontraban los mejores, los mejores cómics Los mejores cómics en inglés Ahí los tenían los issues especiales Si ustedes abajo los unitarios, los unitarios que están ahí en oferta Todo esto para el vicio oposta, para el vicio ya a nivel 100 Pero bueno, te vas a encontrar entonces un montón de cosillas En la nueva sucursal de acá en el microcentro Para que te lleves algo, para que te lleves algo del sector 2814 Somos R-Acesino y nos vamos derechito al vicio Con nuevas reseñas esta semana Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars And other worms And other worms And other worms